¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Mami! ¡Lleguémoslo! ¡Presa! ¡Ropa! A ver, ellos sí se demoran. Me dicen que lo esperan aquí y andan demorando. ¡Que no! ¡Pájale! ¡Para la regula! Por las asedas que hay. Y mirá lo que te lleve. Una cucarachita, miren mirá. Esto es de pasta. Esto no es real, mi gente. Esto es de pasta. ¡Ah, no hay cucarachita! Si tú no estás esperando el almuerzo ahí. Vamos a hacerle una broma. Ustedes saben que ellos nos la hicieron el plato y el jacuate. ¡Ah! ¡Nos vamos a meter vuestrisaies! Miren! Vamos, come. ¡¿Adónde te montaj guard luba? ¡Vamos a echazo! ¡Vamos a echas en el plato y el Sersopá! Mirenme de dónde está. ¡Mirenme dónde está! ¡Miren dónde está! ¡Miren dónde está! ¡Miren! ¡Ay que me voy a pintar la que me visteo! ¡Eh! ¡Ey! El de ahí es Kerrón y el almuerzo. ¡Están esperando almuerzo! ¡Están esperando almuerzo ¡Vamos! ¡Foi! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuéjá. ¡Voy yo yo! Luego le voy a ir, le voy a ir. ¿Qué hace muchacho? ¿Qué hace ahí? ¿Todavía no nos trae la comida? Pon la de pila que nos vamos, pon la de pila. Llamas para que traigan la comida rápido que nos vamos, están esperando. Espera, voy a solucionar ya, voy a solucionar ya, ya voy a solucionar, ya vengo, ya vengo, ya vengo. Tengo muy respeto, dígula. Trabajé la gracia. Bien. Peraí, traerle la boca. Cinco días la bala. ¿Yo tengo mal que conseguir la jugada? Si. Miren si, gopa. Compaí. ¡Viva acá! ¡Saco! ¡Mira! ¡Está bien! ¡Aca la charracha! ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Aquí está! ¡Cundaracha! ¡Ven! ¡Sopa de Cundaracha! ¡Mira! 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 ¡So.. para bandana! ¡De verdad que se han demorado bastante! ¡Para 12 horas! Se demoraron más de 40 minutos ¡Ah! ¡Te vas porque te motivo plena! ¡Huevo! La caza para fría ¿Tiene corrupto? ¿sabes? ¿ wanting a ser dulce? ¿Part01 con color? ¡Y aquí! vamos, vamos a ver si no puede yo me voy porque tengo la leja por allá y te voy a vender el carnal por allí que le metes a uno y que es uno más malo pero ven acá ella está bailando aquí una cucaracha 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 es de la comida es una mía una cucaracha otra cucaracha Esto se va a poner feo ahora el le ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!